Queridos hermanos, en nuestro último día de novena, seamos como San Damián de Molocay, que con la gracia de Dios, hoy es también parte de esa piedra angular de nuestra iglesia católica. Su hecho de vida nos invita a nosotros a seguir esas huellas de amor, entrega y sacrificio llenos de fe y alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Los pilares que sostuvieron al Padre Damián Tenía, que muchas veces pudo haber herido en Molocay y fuera. 7. Búsqueda incansable de recursos para propiciar una vida digna para los leprosos. ¿Cómo nos comprometemos con nuestra voz a ser portadores del mensaje de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en ahora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo de Donación Salmo de Donación Toma mis amigos, son tuyos Toma mi gozo desbordante al dar la vida al gastarme en tu servicio. Amén.